Música Baby baby yeah Un placer estar contigo Y quiero decirte Que pa' eso puedes contar conmigo Baby baby yeah Un placer estar contigo Y quiero decirte Que pa' eso puedes contar conmigo Para que tiernos pa' eso tú cuenta conmigo Pa' ponernos a jugar como no juegan los amigos Vamos a jugar a que se cruzan las miradas Y dicen muchas cosas aunque no hablemos nada Cuenta conmigo, seré tu confidente Sé que estará en secreto cuando se prenda el ambiente Quiero que sepas soy esclavo de tu aroma Me empoba con tu cuerpo baby no lo digo en broma Baby baby yeah Un placer estar contigo Y quiero decirte Que pa' eso puedes contar conmigo Baby baby yeah Un placer estar contigo Y quiero decirte Y quiero decirte Que pa' eso puedes contar conmigo Cuenta conmigo En realidad pa' muchas cosas Pa' recordarte a diario que eres la más hermosa Que me cautivas No me dejas pensar Bueno si pienso una cosa me encantaría poder tocar Tocar tu alma baby yeah Pa' que puedas tomar en serio lo verdad De lo que yo siento Te lo digo otra vez Cuenta conmigo y cuando tu quieras podemos volver a encender el momento Baby baby yeah Un placer estar contigo Y quiero decirte Que pa' eso puedes contar conmigo Baby baby yeah Un placer estar contigo Y quiero decirte Que pa' eso puedes contar conmigo Cuenta conmigo en que podemos vernos siempre Baby no te hagas la indiferente La escucha en tu mente y acaso al corazón Es el único que puede hacernos perder la razón Esta canción la hice por si acaso Quieras caer en otros brazos De quien no tiene corazón Pero usa su mente para tu cora Hacerlo pedazos Baby baby yeah Un placer estar contigo Y quiero decirte Que pa' eso puedes contar conmigo Baby baby yeah Un placer estar contigo Y quiero decirte Que pa' eso puedes contar conmigo Oh 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 Gracias.